En la Cámara de la Construcción, que agrupa a las empresas del rubro, consideran que el conflicto del plan regulador en Punta Arenas, que paralizó millonarias inversiones, es un hecho grave. Hay una serie de permisos de edificación que otorgó la municipalidad y que fueron objetados por la Contraloría General de la República por estar en terrenos que, según el plano regulador, son inundables. La municipalidad atribuye este problema a un cambio de interpretación de esas normas por parte de la Ceremi de Vivienda, pero el informe de Contraloría contradice ese argumento. Como actores involucrados en los proyectos, entre ellos viviendas sociales, los empresarios de la construcción esperan que haya acuerdos para superar este problema. Primero, resolver el tema de los proyectos y anteproyectos que fueron tramitados antes del 31 de diciembre del 2019, lo cual podría tener una resolución bastante rápida si es que se generan todos los trámites tanto por parte de la Ceremi de Vivienda de Urbanismo y la Municipalidad. Y en forma posterior, trabajar o seguir trabajando en las modificaciones del plan regulador, que eso ya se inició a inicios de año y debiera tener resultados prontamente, en primer lugar, la modificación de las zonas que están afectadas por zonas inundables o por doble clasificación, zonas en las cuales por un lado se permite construir y en otro lado se permite, o sea, se señala que tiene restricciones de uso por ser zonas inundables. Abogan por una salida legal rápida para destrabar proyectos que están paralizados desde diciembre, entre ellos algunas obras que ya están casi listas. También subrayan la necesidad de una revisión profunda al plano regulador de la comuna.